¿Cuánto tiempo llevaría minar cada uno de los bloques de un mundo con la mano? Un chunk en su mayoría tiene pasto y piedra. Minar el pasto tomaría 0,75 segundos y la piedra llevaría 7,5. Hay solo 14 billones de chunks en el mundo y en cada chunk hay alrededor de 60 mil bloques. Para minar solo un chunk tomaría alrededor de dos días que son aproximadamente 50 horas. Por lo que si tuviera en cuenta esa cantidad de bloques, en realidad no te tomaría tanto tiempo. Solo serían 12 mil millones de años.